Es el olor de tu perfume y el fuego de tu mirar Esa manera en que tu vives Te digo mami me va a matar Tantas veces que te tuve y ya no te tuve mas Me arrepiento de mentirte Te juro no vuelve a pasar Vamos a hacer el amor esta noche Pa' olvidarnos de las penas Desde la falda al escote Besarte de mil maneras Vamos a hacer el amor esta noche Pa' olvidarnos de las penas Desde la falda al escote Besarte de mil maneras Y se tumbó de tus caderas Derruba macumba y bambú Las cositas que me dices Cuando te vuelvo loca Vivo, escribo y me despido Desde que te vi marchar Me arrepiento de mentirte Te juro no vuelve a pasar Vamos a hacer el amor esta noche Pa' olvidarnos de las penas Desde la falda al escote Besarte de mil maneras Vamos a hacer el amor esta noche Pa' olvidarnos de las penas Desde la falda al escote Besarte de mil maneras Quitarte la ropa con mi boca Quiero esta ocasión Amarte sin interrupción Este sentimiento tan violento Llegué a su erupción Volcánica con su vapor Encender tu habitación Hacer el amor Esta noche Esta noche Ay, ¿cómo quieres que te diga Que me des aquella flor Que tantas noches me diste Con malevol la pasión? Si no quieres que me muera Demorame una vez más Me arrepiento de mentirte Te juro no vuelve a pasar Vamos a hacer el amor esta noche Pa' olvidarnos de las penas Desde la falda al escote Besarte de mil maneras Vamos a hacer el amor esta noche Pa' olvidarnos de las penas Desde la falda al escote Besarte de mil maneras Quítate la ropa con mi boca Quiero esta ocasión Amarte sin interrupción Este sentimiento tan violento Llegué a su erupción Volcánica con su vapor Encender tu habitación Hacer el amor Esta noche Vamos a hacer el amor esta noche Pa' olvidarnos de las penas Desde la falda al escote Un besito por aquí Un besito por ahí Vamos a hacer el amor esta noche Pa' olvidarnos de las penas Desde la falda al escote Besarte de mil maneras Si no quieres que me muera Demorame una vez más Oye negrita Dame de tu maizena Dérmela Que tú me tienes mal, mal, mal Esta noche Te quiero hacer el amor Esta noche Un besito por aquí Un besito por allá Del balcón a la escalera De la escalera a la habitación Ay, Dios mío Esta noche 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 Gracias por ver el video.